Esta rueda de prensa es para hacer pública la decisión de que esta temporada es la última. Esta es la última temporada aquí. Es una decisión muy meditada, muy valorada, muy pensada a nivel interno, conmigo mismo, a nivel familiar. Sé lo que significa ser y la responsabilidad que es ser capitán de este club. Por lo tanto, siendo honesto conmigo mismo y con el club que me lo ha dado todo. Entiendo que mi etapa acaba este año por el simple hecho de que siempre he entendido que este club que me ha acogido con 12 años se merece todo lo mejor de mí, como he hecho hasta ahora, y entiendo que en el futuro más cercano no podría darle lo mejor de mí en todos los sentidos, tanto a nivel físico, tanto a nivel mental. Gracias.